El coche Vale, ¿Evaporar el túnel? No ¿Vale, ante mío? ¿Reventado? Abatido Queda más, queda más en el coche Abatido Bueno, pues quedamos aquí, no sé Vámonos Estamos todos No vamos a la tienda esta, no vamos ahí Pero primero vamos a estos hangares Queremos no morir Y salir vivos Es que ahí tampoco hay mucho loot Si, eso es lo que no me gusta Yo no caigo en hangares No cae nadie Si, pero eso Cuidado, viene un Elias a todo ca... A todo golpe Pensé que venía por mí Cuidado Eh, aquí adelante Eh, super Ah, la antena naranja Vale Pero creo que es uno, ¿no? Unos cuantos Han comprado ¿Coche? Vale, ¿Vaporar el túnel? No Vale, adelante mío Reventado Abatido Buena Queda más, queda más en el coche Abatido Eliminado Vale Vale Aquí adelante hay gente, eh Tiro UAB Mira, por los puentes He metido silencio Aquí adelante hay gente Creo Perfecho No Tiro Vale, tirado uno Ahí está Vale Vale, el tirado Vareo Ya, uno por la montaña Ya, uno ya por la montaña Que está cruzando Sí, le voy a pegar Veo Sали, por la izquierda Compañero, aquí encima nuestra. ¿Allá? ¿Cocado? Me preocupo más de verdad. Sí. Me preocupo con los que no son gulas. Camión, camión. Hay gente aquí que están abajo que no son gulas. Mira, hay uno cruzando, se fue por izquierda totalmente. Camión, lol, el camión. ¿Y gente aquí delante todavía? ¿Ahí? Vamos a ver, vamos a ver el camión. ¿Muerto? Sí, el camión va solo. ¿Hay otro todavía por ahí? Por aquí enfrente del tren. ¿Gonal, tienes jugado? ¿Vale, muerto? ¿Me dispara por detrás? ¿Vale, muerto? Yo he bajado el coche. Se habrá muerto. Ya, se habrá muerto. Se habrá muerto. Se habrá muerto. ¿Ha cogeo el camión? No, dispara. No, me disparan por la espalda. Me disparan por la espalda. ¿De dónde? De verde, de verde. De verde. Vamos a rotar por el izquierdo un poco. Lo veo. ¿Está al frente? ¿Marcamelo? Está por verde. No lo pude marcar. Está por verde. Está por esa dirección. ¿En la caja? Sí, por las cajas. Sí, exacto. Está... Está, está, está aquí. Vale, ¿lo veo? ¿Vale? ¿Fantasma? Muerto. Perfecto. ¿Puedo caer la caca? Listo ya. No, yo no necesito. Yo tengo fantasma ya. No, no. Nos marca uno. Que era adelante había gente, ¿eh? Sí, sí. Creo que fue una opresión. Listo, ¿eh? Tiene pinta de prisión al topo, ¿eh? ¡Míralo! ¿De izquierda? ¿De verde, es tú? ¿Estúneado? Abatío, 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 abatío. Hay más, ¿eh? Sí. Medio la kill. ¿Tackeado? ¿Otro? No, anda, güey, otro. Nos disparado otro. Gol. Eh, juntamos y tendría que ir a pillarte un UAV, ¿se puede? Eh, deja el dinero en la tienda. Tiro. No, te he tirado yo. UAV. No. ¿Lo tiro? Sí, sí, a ver qué pasa. Bueno. Alguien me disparó desde depresión, ¿eh? Detrás, detrás, detrás. Sí, un Franco. Yo también lo escuché, el Franco. Me disparó también. Sí, a mí también me disparó. Me deja disparar, mucho. Eso apoya. Y eso es creo que lo que vamos a hacer. Les he visto. Están por los, por los estos. ¿Aquí? Espera, ahora que este se... Tiro. Hay que matar primero a lo del izquierdo. Crackeadísimo, bro. ¡Epa! Tiene uno faltando, tiene uno faltando. Cuidado, Donald. Marca, marca. Marca, marca. Delante mío. Trackeado. Tirado ese. Buenísimo. Mira, por aquí está el tubo. Yo me quedaría por ver. Yo aquí estoy bien, ¿eh? Tengo todo a la espalda. Bueno, entonces vamos bien a por aquí. Escucho pasos, izquierda mía. Vale. Están dos reventados. ¿Dispararon de arriba? ¡Sniper! ¡Sniper! Sí, de ahí. Dos. ¿Tenemos aéreo o no? No, pero ya va, quedan, eran más de uno, ¿no? No, espere aquí. ¡Me dispararon de atrás, de atrás! ¡De atrás, es un club! Por eso yo prometo. Por eso yo creo que quedaba. Si, eran más de uno. Saltan, saltan. ¿Salta? ¿Todavía no han saltado? No. ¡Salta! Tomado. ¿Otro más por ahí? Saltan otro. Los disparan otros. No. Me da igual, han muerto. Desde la derecha, no están disparando. ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Marcarlos? Eh, eh, ¿dónde está? ¿Aquí hay uno? ¿Se va para atrás? ¿O no? Mira, se va. Hay uno por la izquierda. Tenemos uno por la izquierda, tenemos uno por la izquierda, otra. Cuidado, naranja. Vale. Rotar por la derecha, por favor. ¿Está aquí el frente mío? Abatido. ¿Mira uno? Abatido uno. ¿A la caja, no? Por la derecha. Ah, delante mío. ¿Lo veo? ¿Era? ¿Me craquea? ¿Pegarme un toque, por favor? Bueno, ya va, ya. Se ha craqueado, se tiene que plaquear. Rápido, ven, 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 ven. Levante rápido. Estamos de adelante, naranja y un rosa. Sí. Perfecto. Fundo arrebatado. ¡No, el frente del frente! ¡No, bro! ¡Pero que deleteada! What the fuck? ¿Ranqueado? ¡Joder, una bala! ¡Muertos! ¡Con una bala, le mataron! ¡Una bala! ¡Lo vi! ¡Lo vi, bro! ¡Lo vi! ¡Vamos a intentarlo! ¡Blo! ¡Pero que deleteada me dio! ¿Con una bala, ¿por qué? ¿De la rampa? ¡Me quedaba una bala! ¡O sea, he recargado y te me ponía una bala! ¡Eso, pues bueno! Era pegarle la bala y empezó a tirar esto y se rushear con la revolver. ¡Bro, pero a mí me deletió ese tipo! ¡Lol! ¡Me quedé! ¡No joda! Había onda bastante buena, tío. ¡Madre mía! ¡Cómo me habéis quitado bajas, eh! ¡Hijos de puta! ¡Yo hice 3.500 de daño! ¡Me merezco mis 10 kills! ¡Y yo 5.000! ¡Y yo 5.000! ¡Bueno, bro, GG! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!